que promocionas ese cuerpo, ahí está, miren wow yo soy de poco celo pero no se preocupen por eso tengo otras cualidades dime con cuál te quedarías y por qué, Díaz Canel chocolate o Messi imagínate tú qué situación tú me has puesto aquí ahora, porque yo creo tú sabes que te voy a sorprender me voy a ir con el bienvenida mi linda, mi hermosa mi querida Chupi Family bienvenidos una vez más a nuestro canal y quédense ahí, no se vayan porque hoy vamos a gozar de lo lindo hoy vamos a gozar, hoy vamos a pasarla bien, bien chévere hoy el día aquí en Miami está feísimo súper, súper gris, un aguacero terrible, pero a mal tiempo buena cara así que vamos sin más con nuestra primera invitada de lujo nuestra primera invitada de honor ella nos visita desde Cuba por eso vamos a darle la prioridad, porque sabemos cómo está todo esto de la conexión en Cuba esperemos que todo funcione bien, que tenga todos los megas necesarios para poder estar bien y conectarse y que no se nos frise la llamada para tener una plática aquí amena y gozona entre cubanos, así que sin más, sin más, ¿están todos listos? vamos a darle la bienvenida a una cubanaza ella se llama la mayora golondrina hola hola chupi chupi ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? bien, súper contenta súper contenta y agradecida por la invitación tú sabes es un placer para mí tenerte acá en nuestro canal estuvimos platicando hace muchísimo recuerdas de las directas anteriores que te quería tener aquí como una entrevista dedicada sabes a ti y a todos los demás que voy a tener acá y me siento muy muy feliz de tenerte qué bueno qué bueno contar contigo no, el placer es mío el placer es todo mía todo mía todo mía todo mía ok ahí se puso como Yacielito Comedia aparece en el banner como Yacielito Comedia que así te puede encontrar en YouTube, ¿verdad? sí, es un primo mío que se llama así el primo Yacielito ok entonces entonces Golondrina a ver ¿cómo te puedo la trato si usted me permite la puedo tratar de usted se siente muy mayor si la trato de usted o de tú la señora Golondrina ¿cómo quieres que te trate? no, señorita por supuesto ah bueno señorita señorita como señorita ok señorita Golondrina cuéntame ¿quién es la Golondrina? ¿desde dónde nos visitas? ¿dónde naciste? cuéntame un poco de tus inicios bueno la Golondrina es una cubana una cubana una cubana ripiera una cubana una ripiera sí, sí porque a ver yo soy yo soy tranquila pero si me toca me pongo un poquito tan elegante así con esos lacitos tan hermosos no se te ve tan ripiera o fue que te arreglaste para el programa no, yo no yo siempre estoy demacrada pero hoy me me arreglé ¿sabes? me he vestido lo mejor lo mejor que tenía en el caparate no, porque esto es un show un show famoso entonces yo soy una cubana una cubana revendedora una cubana colera una cubana normal vivo en Ciego de Ávila estoy soltera muy importante importante esta soltera entonces eres de Ciego de Ciego de Ávila soltera 29 años sexy buen cuerpo sí, hay que dar detalles porque nadie sabe nadie sabe quién va a ver esto ok, ok perfecto perfecto bueno entonces golondrina señorita golondrina cuéntanos cómo surge esta idea cómo surge el nombre de la golondrina ¿cómo surge la golondrina? ¿cómo surge la golondrina? sí porque la golondrina es un ave libre un ave cubana libre un ave que anda por todos los cielos sin límites a nada y entonces me gustó ese apodo de golondrina era algo algo bonito algo me gustó mucho y es un nombre de un pájaro un pájaro muy bonito y entonces por ahí por ahí fue que lo enganché ok, pero también la golondrina es una de las aves que más migra ¿no? la que más igual lo hace y no creo que tú desde ahí de Ciego puedas migrar mucho ¿no? exacto sí, lo que yo no tengo esa suerte de volar tan alto no, yo soy una ave estática una ave estática ok yo soy más tranquila más estática una golondrina no he tenido ese placer así mismo no he tenido ese placer ¿cómo está la situación por allá por Ciego? ¿cómo está la situación por Cuba? en candela en candela ahora mismo acabo quería explicarlo que a lo mejor me veo un poco desmacrada pero es que acabo de terminar de una relación de muchos años y sí acabo de terminar de una relación ¿para qué decirte? un hombre que me rompió el corazón acabó conmigo y entonces por eso a los que me ven a lo mejor un poco desmacrada que no estoy bien arreglada pero es que hacía rato que estaba llevo días en la cama que no podía ni levantarme entonces pero por aquí la situación está igualita yo me dedico a hacer las colas y revender la mercancía que compro yo soy revendedor y colera lo mismo te vendo un número que te vendo un producto y a esto me dedico a meterme las colas me meto la madrugada entera haciendo colas y eso tú tienes planjaba o tú eres de las que te cuelas llegas y te cuelas rapidísimo no el problema es que a mí todos me conocen en ciego yo cuando llevo una cola dicen por ir a la golondrina y me meto fácil ahora un parco que llevo a la golondrina así mismo es es que he tenido también como tres novios almaceneros he tenido dos novios que trabajan en shopping tengo muchos contactos tienes muchos contactos y mucho tacto también con todo no yo digo que a veces una mujer tiene que aprovechar su cuerpo tiene que aprovechar su cuerpo y sus virtudes porque si no no eres hay que sacarle partido claro a todo lo que y este cuerpo y este cuerpo y esta cara se cuela a ver señorita porque yo sé que aquí hay muchos hombres solteros también está micro saludo el húngaro un húngaro un húngaro tenemos un húngaro aquí un húngaro si los húngaro son grandotes tenemos a los mochis que bueno no sé si te gusta mucho lo de los mochis el nombre no me sugiere mucho es mexicano también vamos por ahí pero tiene salsa picante bueno tiene salsa picante así es tenemos a Adrián Casey que es de Kansas y o sea tenemos varios húngaro una foto una foto sí pero mira a lo mejor te quieren ver podrías ponerte de cuerpo completo déjame ver porque ando solo aquí ahora déjame ver si pueden verme tú tanto que promocionas ese cuerpo ahí está miren wow yo soy de poco celo pero no se preocupen por eso tengo otras cualidades y veo que eres un poquito así por eso eres un poquito ¿cómo se llama? estás como súper juvenil llena de tatuajes también ¿te gusta esa onda? sí siempre me gustó eso siempre me gustó porque también tuve un novio que era tatuador no yo he tenido de todo has tenido muchas relaciones él siempre me estaba entonces tatuando y me estaba picando y esas cosas y siempre me metí en todo eso también yo he estado en todo en todo Dios de mi vida ok ok ya te vimos no sé que me digan la gente del del chat no este comentario no sé ah bueno pero claro es una mujer a lo mejor viene un poquito como es mujer sabe un poquito de no sé si es mal envidia por ahí mira lo que te comenta por eso te digo que era la mujer a lo mejor va por ahí eso es envidia eso es envidia envidia la salsa la tengo yo así mismo parece que a Adrián también le gustó le gustó ay mira que fortachón se ve en la foto que lindo besito ay Dios mío esto es una bendición no 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 muestra tus mejores dotes y tu mejor de todo porque creo que aquí puedes coger algo sí que estoy sola y como decía ahorita termino la relación y estoy dolida necesito mucho cariño y mucho amor entonces cuéntanos qué pasó era este señor que yo vi también en tu casa del sombrero este fue el que te abandonó cómo se llamaba no no él no es el más joven el de las cadenas gordas oh el de las cadenas gordas el jovenazo porque tú tú con los viejos no tú prefieres gente joven sí prefiero sí prefiero más juventud que experiencia yo soy más de la caliente tú eres mala ya te veo ya te veo con esos tatuajes y esa forma tuya eres así chisposa te gusta la calentura entonces cuéntanos por qué por qué la relación terminó qué pasó espérate disculpa que no te escuché bien que tú sabes que esto aquí hay sus problemillas repíteme la pregunta mi vida ok pero me conocí no que te preguntaba qué fue qué fue lo que pasó que terminaste con esta relación qué fue qué cuenta nuestra historia qué pasó con esta relación a ver el problema es que él al principio era todo amor 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 que te quiero eran regalos eran besos caricias pero cuando logró tener este cuerpazo al paso de los años porque duramos como 5 años parece que se obstinó y lo cogí con una gaviota wow y yo estoy no sí parece que él quería compartir varias aves y ya les digo estoy con golondrina voy a buscar gaviota y luego lo cogí con una gaviota y yo te lo dije yo soy de lo más tranquila pero cuando me tocas una pluma te desarmo le fui para arriba le fui para arriba con un plan de machete sí como la gaviota que voló muy alto él quiso volar muy alto ¿no? parece hasta que lo cogí yo con un machete con un machete con un machete golondrina no yo sí me pongo violenta le metí dos planazos en la espalda muchacha ese niño arrancó me partió el alma porque yo lo quería pero estás loco ¿cómo tú vas a hacerme eso a mí? yo que te he dado mi vida mi cuerpo mi juventud y vienes a hacerme eso estás loco yo que le hacía la comida rica todos los días yo que le traía de la shopping todos sus productos sus máquinas de afeitar sus cremas sus perfumes ¿cómo tú vas a tratarme así? no, no me partió me partió más que el alma ¿para qué decirte? ¿llevaba mucho tiempo? ¿era una relación de mucho tiempo? cinco años cinco años wow no, no eso era era algo lindo pero bueno él lo destruyó pero te digo yo también como mismo me enamoro yo me recupero rapidísimo yo sí yo sí arranco ya estoy lista estoy lista para nuevas aventuras para nuevos amores oíste Mochi Mochi ¿oíste? oíste Mochi dice Oscar Navarrete que tu cuerpo es natural que eso es lo mejor que tienes tú que ahí no hay una cirugía no hay nada todo lo que vemos ahora mismo es natural ¿verdad? eso también te iba a preguntar todo lo que vemos en la señorita golondrina es natural sí, sí natural natural aquí no hay nada plástico ni nada de silicona esto es natural fue lo que Dios me dio y yo siempre estoy conforme con mi cuerpo porque yo digo cada cual tiene que ser feliz con su cuerpo y con su realidad y aprender a vivir y descubrir las cosas lindas de la vida pero todo es natural ¿a qué se dedica la golondrina? si se puede saber bueno, ya sé que aparte de colarte en las colas y ese tipo de cosas resolver la vida ¿cuál es tu profesión? ¿a qué se dedica la golondrina? no, yo nunca sí he tenido yo siempre he sido he trabajado por la calle yo siempre yo también estuve mucho tiempo también limpiando las casas ¿sabes? planchando ropa de la gente en las casas y eso yo limpiaba las casas los fines de semana me buscaba un dinerito y entonces después descubrí esto de meterme en las colas y revender los productos pero yo nunca trabajaba con el Estado no, yo siempre he tratado de luchar a mi manera ¿ves? limpiando las casitas llevando a los niños a veces a la escuela estuve un tiempo cuidando niños también no, de todo o sea, una mujer luchadora de las que se ganan la vida del día a día como decimos nosotros una cubana de a pie ¿verdad? sí, así mismo y una cubana así y te digo siempre buscando las cosas por mí ¿ves? no con el Estado no, yo la lucho yo sola yo la lucho y gracias a Dios he ido bastante lejos mira lo que me dicen por acá lo que me dicen por acá Rafael mira, otros muchachos mira, se ve un cubanazo parece un cubanazo también fumando tabaco dice que le encantan las velludas yo a ese lo conozco a ese sí lo conozco ah, ¿lo conoces ¿lo conoces de atrás o de adelante? sí por eso te digo que a él sí le gustan las velludas ah, vale, vale besote Rafael besote Machi ese está desquiciado muchacha ese desquiciado atrás de mí mira, qué zorro dice que tú eres tranquilidad que eres más de casa ¿viste cómo me conoce? ¿viste cómo me conoce? y dicen que las velludas somos mejores para las personas del chat ¿qué creen ustedes? ¿las velludas son las mejores? ¿has tenido golondrina? ¿has tenido algún problema por, ¿sabes? porque parece lo que estoy viendo aquí que como que tienes más donde deberías tener y menos donde deberías tener eso es un tema que me ha tocado a mí ¿sabes? como mujer siempre he sufrido esa burla porque el problema es que cuando chiquita tuve una enfermedad ¿ves? que no crecía mucho no crecía mucho y tuve que inyectarme muchas hormonas resulta que no llegué a crecer no llegué a crecer nunca pero las hormonas ¿me sabes? tenían contraindicación contraindicación y entonces empezó a salirme esta cantidad de pelo en la cara no y te explico no es donde único tengo pelo sí me imagino me imagino que con las hormonas se hispanan eso es puedes mostrarme perdón que te lo pida pero puedes mostrar por ejemplo una pierna tuya para que aquí lo revolver un poquito esto a ver cómo va ¿pero contigo en privado o aquí en público? no bueno si puedes en público mejor mejor sí un segundito nomás un filito como decimos los cubanos no se existen no a ver Dios mío ya hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí ok ok oye yo me quería ver a ver si las hormonas causan normalmente cuando una hormona en las mujeres te sale mucho pelo en las piernas también claro no pero yo trato de los otros lugares de irme afeitando en la cara no porque mientras más te afeitas más pelo te sale y entonces imagínate entonces aquí como que si ya no hay remedio ¿verdad? aquí no tienes ya no hay solución pero bueno la solución es adornarla adornarla y ponerla así bonita como tú te la pones claro tipo arbolito de navidad mira cuéntanos quién es tu estilista tú misma o sea tú misma te arreglas o tienes un estilista personal ¿cómo es la cosa? si tengo una prima mía ella que pobrecita ella es una mujer pobre esa que no entonces ella vino de Camagüey para acá y la tengo aquí viviendo en la casa y ella es la que me maquilla la que me pone todo esto en la cara en la barba una prima mía una prima de Camagüey en Camagüey saluditos a esa prima tuya yo también soy de Camagüey saludos para la gente de Camagüey que estén por aquí exacto ella es de Camagüey y entonces es la que me maquilla y esas cosas dice Rafael mira lo que dice que tienes mucho arriba mucho abajo dice el dicho mucho arriba mucho oye Rafa eres coqueto tú eres coqueto es coquetón el dicho eso estará bien así el dicho estará bien dicho o será que mucho arriba poco abajo ¿cómo será? no aquí aquí es así como dice mucho arriba y mucho abajo lo que te digo abajo así me chapeo no abajo yo cojo una mocha que tengo ahí yo tengo una mocha ahí muchacho de cortar caña eso y me meto una chapea esa que casi me arranco abajo me chapeo ok ok entonces pero sí ha recibido o sea las mayores ofensas un poquito de burla que ha recibido sobre todo allá en Cuba me imagino las personas son muy cuaristas ha sido por el problema de aquí ¿verdad? de la cara sí me dicen peluda me dicen oso ¿entiendes? me dicen mujer lobo me dicen mujer lobo ¿sabes lo que es? la mujer lobo qué pesado ¿no? qué falta de educación también sí pero me he encontrado muchos casos que me gritan por la calle mujer lobo y por la noche me escriben al whatsapp ah pero ahí va la cosa también un poquito para como irse metiendo claro para despistar jaja mochi Adrián Adrián que lindo Adrián Dios mío ¿y de dónde es Adrián? Adrián Casey Casey es por de Kansas de Kansas City de aquí de Estados Unidos ¿pero es nativo ahí o es cubano? él es cubano él es cubano él es cubano él es amigo de nosotros también siempre está apoyando por acá mira no sé mira Adrián Casey lo que te puso la osa mayor ¿viste? pero tú vas a ver que ese es lo que me escribe por whatsapp anoche ese es lo que me escribe por atrás después no yo lo bloqueo lo bloqueo ¿lo bloqueas? ¿de verdad? porque tengo mucho tengo mucho es ahí oye todos los días son 15 o 20 mensajes que si yo y entonces ahora mismo quiero estar tranquila un tiempo ¿entiendes? hasta que yo me decida a buscar algo que me haga falta ¿verdad? claro pero ahora mismo quiero aprovechar la libertad quiero aprovechar la libertad ahora mismo ya ¿cómo se llama? te iba a preguntar hay una preguntita que tengo para ti que ahora que tú tienes experiencia se ve que tienes experiencia porque has tenido muchísimas relaciones ahora mismo estás saliendo de una de hace muchos años pero se ve que tienes experiencia porque tienes muchas mucho así como decimos con Apululu a Apululu oye yo lo tengo por cacharra ¿por qué? yo lo tengo por cacharra lo tienes por cacharra ok esto es 15 o 20 ¿qué prefieres? tú que tienes mucha experiencia en relaciones ¿qué prefieres? ¿una cara bonita o una billetera llena? ¿qué prefieres? cara bonita olvídate de eso cara bonita sin jugarlo no, no el dinero lo busco yo yo siempre soy pero una cara linda chupi chupi así como la tuya así una cara así con ese perfil redondito así como la tuya ay Dios mío eso es para derretirse y jovencitos ¿te gustan así jovencitos? con cara bonita no importa así mismo jovencitos con cara linda muchacho no ¿cuándo saca la tela golondrina usted se derrite se derrite golondrina ven acá ay Dios mío brinco chupi no provoque que brinco tú no me estarás tirando fíjate que la chupi anda por ahí que es una rubia que se pone tú la conoces tú no me estarás tirando a mí los tejos ¿verdad? tú en plan no hombre no incapaz escribe Dios mío de mi vida no no chico estás loco yo no soy así no no tampoco soy una cualquiera no yo todo con los amigos no claro pero bueno si eres lindo eres lindo ¿qué te voy a decir? no te puedo decir mentira gracias 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 Adrián se ríe Adrián está para este está llamándome este está llamándome este está llamarte mira antes de hacerte la última pregunta ¿tienes algo que decir aquí a los invitados a todas las personas conectadas ¿dónde te podemos encontrar? ya sé que tienes puesto ahí Yasielito Comedia cuéntanos un poco de cómo dónde vemos a la golondrina cómo la encontramos sí ahí vamos a ver a la golondrina al chulo que es el bandolero ese que me dejó pero bueno seguimos compartiendo videos a Jaimito que es un niño a un puro hago varios personajes ahí me pueden ver en Yasielito Comedia se llama el canal de YouTube que ahí hacemos ¿sabes? humor cubano el día a día oye Adrián que sí está ahí insistente no veo fíjate eso que no ese es mío ese es mío fíjate eso mira mi mamá te manda salud dice que le encanta besito suena no ay disculpa ay es que se me va lo de huevo Londrina que fiera ahí y entonces ya saben pues ya Yasielito Comedia pueden buscarme en mi página en Facebook también Yasielito Comedia tengo Instagram también se llama así mismo y ya por ahí van a divertir su rato con unos pequeños escenarios aquí de humor cubano en casa soy cubano bueno ya saben con Yasielito Comedia que se van a divertir muchísimo así se llama miren lo que están puestos aquí en el chat aquí mira como aparece así la foto de él y todo Yasielito Comedia te doy las gracias por haber estado acá con nosotros ha sido siempre un placer siempre un placer tenerte aquí y la última pregunta es un poco pícara también vamos a ver cómo me respondes a esto a ver si yo te diera a escoger te voy a dar tres tipos de hombres otro tipo de personajes para que escojas ok y tienes que decirme con cuál de esos tres te quedas y el por qué ya sé que tú te vas más bien ya sé que te vas por una cara bonita ya sé que te vas o sea que no te importa mucho el dinero y ya sé que te importan también te gusta más la juventud que la experiencia ya me estuviste hablando un poquito de eso ¿verdad? entonces según esos tipos de cosas te voy a dar a escoger tres hombres ok número uno Díaz Canel presidente bueno espérate presidente de Cuba y podría ser la primera dama de Cuba fíjate ve pensándolo número dos chocolate el cantante reggaetonero chocolate rey del reparto fueras la reina del reparto así que voy pensando y chocolate estamos hablando del palón divino así que bebiendo por ahí y en tercer lugar yo sé que eres amante también de los deportes sobre todo del Barcelona que eres de gusta una mujer ver en el deporte eso es bien difícil ¿tienes un tatuaje de Barcelona? yo lo sabía mira que chula eres fiel deportista entonces el último que te doy a escoger sería a Messi uno de los mejores o si no el mejor jugador del mundo millonario aunque por aquí ya me dijiste que por aquí no está por aquí un poquito en llama pero bueno ese es de los que tienes más billetera que cara bonita así que según esos tres dime con cuál te quedarías y por qué Díaz Canel chocolate o Messi imagina tú qué situación tú me has puesto aquí porque yo creo tú sabes que te voy a sorprender me voy a ir con el chulo con el chocolate ay disculpa con chocolate ¿sabes por qué? porque yo soy repartera tremenda repartera soy yo si me encanta reparto por eso te voy a sorprender me encanta reparto ¿viste que Rafa si me conoce? ¿viste? Rafa te conoce increíble entonces te vas con él porque te gusta porque eres repartera de nacimiento eres guarachoso la golondrina de reparto me dicen ay María papi y entonces chocolate porque te gusta más el chocolate que la vainilla sí me gusta más el chocolate que la vainilla y te digo ya sería la reina de reparto tú te imaginas la reina de reparto ahí sí ya bueno la diva de las redes sociales la repartera mayor golondrina golondrina y Choco que siempre está en sus bateos por las redes sociales sí y Choco me oyen bien ¿qué pasó? sí se frizaste de repente pero sí 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 oh ya se está frizando menos mal que estuve con la última pregunta Chupi sí aquí te quedaste conmira así te quedaste así diciendo Chupis le duró bastante lo de los megas ahí está ahí está otra vez conectándose entonces con chocolate ya saben le gusta más el chocolate y a lo mejor porque es repartera repartera y por lo del palón divino me imagino que también muchacho ¿sabes cómo se pone? con el palón divino él me coge a mí en bajanda con el palón divino ese y hay que hay que hay que gritar bueno mi queridísima golondrina un placer inmenso tenerte por acá ok besitos para ti igual bueno señores ya conocieron cuidado con decirle señora a la señorita golondrina que actualmente tiene 29 años ya mostró su cuerpazo tiene algunos problemas de hormonas como pudieron ver que desde joven ya saben sus problemas y lo mejor de todo para todos los que están aquí sobre todo Rafael Sánchez Adrián Casey que estuvo insistiendo y seguro ahora mismo lo está escribiendo por privado está soltera ok y buscando nuevos horizontes mi gente qué manera de gozar espero que lo hayan disfrutado todos también los quiero los quiero y bendiciones chao pescado y a la vuelta bienvenida nuevamente a nuestra casa chupis por el mundo que ya sabes que es tu casa hoy y siempre bienvenida la teto wow chupis espérate un momento déjame echarme para acá que no me veo ¿por qué la teto? ¿cómo surge el nombre de la teto? mira mira yo te voy a enseñar por qué la teto tú quieres que yo te enseñe por qué la teto mira por qué la teto no me veo no me veo